Para que la cosa El Maguer, Popayán y todo el Cauca suena DJ Ken Colombia Música Allí en el suroccidente de Colombia, madre mía El ejército venía sacando y matando gente El ejército venía sacando y matando gente Pero surgió de repente una muchacha corruena Era la jacobuarena, diciendo pueblo de ser Era la jacobuarena, diciendo pueblo de ser Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Y empezó a acabar la vaina dejando varios tembíos En el punto Montefrio, arriba de Matagay En el punto Montefrio, arriba de Matagay En el cruce de la Herrera, aunque ha visto mujeriego No dejó tembio en el suelo, una palma que riega Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Boyaco y bella, en la memoria de la jacobuarena En el cauca los paeses cogieron cuando la vieron Unos para las milicias y otros como guerrilleros Unos para las milicias y otros como guerrilleros Cuentan su gloriosa historia, esta columna guerrillera Las peleas en la ciudad, Corinto y la jacobuarena Y las peleas en la ciudad, Corinto y la jacobuarena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena Junto con los milicianos resisten el cajibí Viven de paraco muertos, y otros corriendo aburridos Viven de paraco muertos, y otros corriendo aburridos En caldón o el porticilla, y caba uno policía Cuando sona la jacobuarena, allá que no hay que cumplir Cuando sona el cilindro, allá que no hay que cumplir Para silvestre y los puteros de la héroe de Uceica En las tomas de Bolívar, Popayán y de Almagén Y bailan la jacobuarena, una bonita mujer Y bailan la jacobuarena, una bonita mujer En las tomas de la guardia, la avanzada o la embostada Los muchachos de la jacobu, siempre están en la ciudad Los muchachos de la jacobu, siempre están en la ciudad Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta la jacobuarena La jacobuarena